¡Suscríbete al canal! Ángel Cabrera no se la quiso entregar, no tiene zurda, le pegó, sí tiene zurda, le pegó, la redonda fue buscando el ángulo superior izquierdo, no lo encontró, pero la idea fue buena, saque de arco para los lucianos. ...para el equipo de Santa Lucia. Aquí viene el centro de Cobán, busca el segundo, el cabezazo, Andy, aquí está Andy, sí entró, quiso hacerla de lujo, le quedó Delfino, enganchó Delfino, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ...de Delfino Álvarez, el centro llega ahí al área de Santa Lucia, el rechazo no es completo porque queda siempre ahí dentro del área, bien la intención de Andy, cuando amaga, le pierde izquierda. Esa es otra de las... ...aquí hacia el frente, la salida buena de Andy Ruiz, mira su cuerpo, descarga para Víctor, Guay metido en terreno contrario, Soto que pica al vacío, de primera intención mandaron para Pedrito Altán, Andy Ruiz. ...ahora en el cambio, transitar la gente de Cobán, se enredó solo, cabrerita, tres le llegaron a la marca, Andy Ruiz ya vio a Delfino Álvarez pidiéndole, levantándole la mano, con él jugó. ...de balonazo, bueno, sin embargo en el fondo estaba bien parado, Carlos Joaquín Flores, Andy Ruiz, Ruiz bien pegado a la mano lateral, salió de lo ajustado que estaba, Víctor Guay doble. El cambio de ritmo va a ser importante, el centro, en el primer palo cortado por Andy Ruiz, Andy que despeja con potencia, pelota en el pecho de Pedrito Altán. ...aquí está el esférico en la mitad del terreno de juego, Andy Ruiz sigue a Andy, cruzando el ecuador de la cancha, toca para Pedrito Altán. ...soto mayor, deja para Andy Ruiz, conectaron para Delfino Álvarez, y aquí viene Andy Ruiz para levantar centro, ¡oh, cabezazo de Tales! ...lo manda hacia el córner. ...soto, refiere verticalizar hacia el frente con Andy Ruiz, gira su cuerpo Andy, sigue Andy, aguanta Andy, sigue con ella, filtración, qué buena jugada hizo, encuentra un callejón, aparece... ...a un costado del arco de Santa Lucia. ...soto que termina ganando bien, Andy Ruiz, la pone hacia el frente con el pecho. ...soto, le sale a marcar Diego Santis, Andy Ruiz le va a pegar, levanta centro, Casal por lo alto, hacia atrás no hay nadie, Casal todavía la tiene, puede levantar centro, la espera Delfino. ...soto, Santos viene con el despeje de pierna zurda, se la regaló Andy Ruiz, que controla bien con pierna derecha, conduce Andy, sigue Andy, la tiene Andy. Desde el fondo la salida es con Carlos Joaquín Flores, la tiene Andy Ruiz, Andy que transita con ella, sigue Ruiz. ...filtrar, toque para Jelsin, Delfino Álvarez, filtra el vacío, qué buena jugada hicieron, y van del centro la balota en la espalda de Miquimba, y QT para tiro de esquina. Muy buena jugada, bien trabajada por el sector derecho de Cobán, al final el pase es importante porque hace la maga de Andy Ruiz, y se termina confiando en el defensa, y la pelota le queda a Ángel Cabrera, y viene evitando que cualquier jugador de Cobán busque ese bala. Y está Andy Ruiz, Pedrito Altán que baja, Ruiz, la manda para Víctor Guay, quebrando la cintura, Víctor deja para Andy. ¡Gracias! ¡Gracias!